Tercera clase de proyectos altamente tecnificados, ergonomía, dedicada a hablar del pie como unidad de medida, su valoración en la huella plantar y su estructura estática, su arquitectura en la bóveda. El pie es, a la vez, una unidad de medida estandarizada hoy en día y una forma de relativizar las medidas que tomaremos de nuestro entorno a las nuestras propias, para ver la capacidad de adaptación. Vamos a hablar de una introducción a las medidas hechas en base a nuestro cuerpo, de algunas dimensiones de estas medidas, de cómo extraer el contorno del pie, algunos métodos de valoración de la huella plantar y el estudio en estático de la bóveda longitudinal medial del arco plantar. Antiguamente, cuando no existían unidades de medida perfectamente estandarizadas dentro de sistemas de unidades, se recurría a medir con el cuerpo o sus partes. Así surgen medidas como la pulgada, el palmo, el codo, la braza o envergadura, el pie, el paso y la yarda, que corresponde a 0,9144 metros. Vamos a ver ahora algunas dimensiones de partes corporales que se estandarizaron como medida. Los egipcios, los antiguos indios y los mesopotámicos preferían usar el codo, que era el conjunto de antebrazo y mano y correspondía a 0,45 metros. Y a su vez, romanos y griegos prefirieron usar como medida el pie. Aunque hay diferentes tipos de pie, el más usado equivale a 0,348 metros. Y ha perdurado hasta nuestros días, ya que hoy en día el pie es la unidad de medida de distancias en el sistema inglés. Existen diferentes formatos de ladrillo, en general fabricados para poder ser manejados con la mano. En el sistema métrico, el grueso es de 5,25 centímetros, el tizón de 11,5 centímetros y la soga de 24 centímetros. Y el llamado ladrillo catalán de 5,2, 14 y 29 centímetros la soga. Así, el llamado pie ladrillo está muy cerca de las dimensiones, la soga, de los pies, es el promedio de pies medidos en el curso de ergonomía de 2016, que fue 23,74 centímetros, o el del año pasado, 2017, a pocos milímetros, 24,16 centímetros. La soga es en el pie ladrillo de 24. Ya hemos hablado de cómo obtener el fotopodograma y también huellas plantares mediante tinta o betadine. Vamos a hablar ahora del contorno del pie. Para extraer el contorno del pie, no necesitaremos más que una hoja de papel y lápiz, y será útil, por ejemplo, para conocer las dimensiones básicas del pie y aplicar a la compra de calzado. Deberemos reseguir el contorno, el perímetro, colocando el lápiz vertical, como aparece en la imagen de la izquierda, evitando su colocación oblicua, como en la imagen de la derecha. Y obtendremos dibujos como estos correspondientes a los pies de alumnos de cursos pasados de ergonomía. En ellos, sobre el contorno, se han colocado unas líneas internas que unen los puntos que más sobresalen en esa parte interna, y por delante y por detrás unas líneas perpendiculares, anterior y posterior. Entre ambas líneas se mide lo que es la longitud del pie. Vamos a ver ahora métodos de valoración de la huella plantar, respecto a la longitud de los dedos, respecto a tipos de pie cualitativamente, el método de Hernández Corvo y el método del índice del arco de Kabanach. El pie estándar se caracteriza por tener el segundo dedo como más largo, a continuación tercero, primero y cuarto. El griego tiene el segundo también más largo, pero a continuación va al primero, tercero y cuarto. El egipcio es el primero, el más largo, segundo, tercero y cuarto. Y el otro tipo también muy frecuente es igualdad entre el primero y segundo. En cuanto a frecuencia de presentación, aproximadamente el 25% de la población tiene como dedo más largo el segundo, ya sea un pie griego o un pie estándar. Aproximadamente el 50% tiene como dedo más largo el primero y aproximadamente otro 25% tiene algún tipo de igualdad, ya sea de primero y segundo o ya sea lo que se denomina como pie cuadrado. Primero, segundo, tercero son iguales y aproximadamente igual también que el cuarto. Vamos a ver ahora análisis cualitativos de la huella plantar, encaminados a saber si es pie normal, cabo o plano. En el pie normal, el ancho del antepie o X mayúscula deberá comprender entre dos y tres veces el ancho del medio pie o I mayúscula. Los pies planos de primer grado dibujarán en el contorno interno de la huella un alargamiento o expansión, ya sea en la zona anterior o posterior. En los pies planos de segundo grado, estos alargamientos en la zona anterior y posterior se unirán dejando una zona sin apoyo interna o un lago. En los pies planos de tercer grado se unirán los puntos anterior y posterior en el contorno interno de la huella sin dejar ningún lago dentro, es decir, todo será zona de apoyo. Y finalmente, en los pies planos de cuarto grado, habrá una protuberancia o un saliente hacia la parte medial de la huella, en el contorno interno. Respecto a los pies cabos, serán de primer grado cuando el ancho de antepie supere las tres veces el ancho de medio pie y serán de segundo grado cuando se pierda el contacto entre antepie y retropie. Vamos a explicar ahora el método de parametrización de Hernández Corvo para extraer medidas de la huella y para saber lo cabo o plano que es el pie. Empezaremos marcando en el contorno interno de la huella la prominencia anterior y posterior de la huella, denominadas 1 y 1', por las que haremos pasar el llamado trazo inicial o TI mayúscula, que prolongaremos hacia adelante y hacia atrás de la huella. En la parte anterior de la huella, marcaremos el punto que más sobresalga, denominado 2, y haremos lo mismo en la parte posterior de la huella, 2', por ellos, haremos pasar perpendiculares al trazo inicial. El punto 1 debería corresponder anatómicamente al lateral de la primera articulación metatarsofalángica. Mediremos la distancia sobre el trazo inicial desde donde corta la línea 2 hasta el punto 1. A esta distancia la llamaremos medida fundamental y trasladaremos sobre el trazo inicial la medida fundamental tantas veces como quepa, que llamaremos MF la primera vez, MF1, MF2 y si cupiera MF3. Donde acaba MF trazaremos una perpendicular o línea 3, donde acaba MF1 otra perpendicular o línea 4 y donde acaba MF2 otra perpendicular o línea 5. Entre 3 y 4 buscaremos el punto que más sobresalga en la parte externa de la huella o punto 6 sobre el que trazaremos una perpendicular a 3 y 4 denominada línea 6. Haremos lo mismo entre 4 y 5 denominado punto y línea 7 y haremos lo mismo por debajo de 5 denominado punto y línea 8. Finalmente, en el contorno interno de la huella buscaremos el punto más hacia la parte externa o el cabo más profundo que hay entre 4 y 5. En él marcaremos el punto 9 y la línea 9 que será perpendicular a 4 y a 5. Con ello ya tenemos todas las medidas que necesitamos de esta parametrización. La distancia entre el trazo inicial y la línea 6, medida paralela a 3 o a 4, la denominamos ancho de antepie o X mayúscula. La distancia entre la línea 9 y la línea 7, paralela a 4 y a 5, la denominamos ancho de medio pie o Y mayúscula. La distancia complementaria a la I mayúscula hasta el trazo inicial, la denominaremos a I minúscula o distancia complementaria. Y finalmente, el ancho de talón o TA minúscula será la distancia entre trazo inicial y la línea 8, medida paralelamente a 5. Y el ancho de vol, que es la distancia desde donde corta la línea 3 al trazo inicial hasta el punto 6. Ahora vemos unos ejemplos de huellas plantares parametrizadas con el método de Hernández Corvo de cursos pasados. Para acabar, calcularemos el porcentaje de X, que es igual a X menos Y multiplicado por 100 y dividido por X. Si el resultado está entre 0 y 34%, hablaremos de pie plano. Entre 35 y 39, pie plano normal. 40 a 54, pie normal. Desde 55 hasta 59, pie normal cabo. De 60 a 74, pie cabo. De 75 a 84, cabo fuerte. Y finalmente, entre 85 y 100% hablaremos de pie cabo extremo. Vamos a ver ahora el método de valoración de la huella del índice del arco de Kavanagh, denominado también como Arch Index o AI mayúscula. El método consiste en medir la distancia desde la parte más posterior de la huella hasta la más anterior sin contar con los dedos. Esta distancia la dividiremos en tres partes, trazando dos perpendiculares a la línea. Así, nos configurarán tres áreas diferentes, antepie, mediopie y retropie. Para calcular el índice del arco, dividiremos el área del mediopie entre el área total de la huella. A este resultado lo denominaremos Arch Index o índice del arco. Si es menor o igual a 0,21, será un pie cabo. Si es mayor a 0,21 y hasta justo por debajo de 0,26, pie normal. Y si es igual o mayor a 0,26, pie plano. Aquí vemos ahora una huella plantar que está digitalizada con el método del Arch Index. Están marcadas las tres áreas, antepie, mediopie y retropie. Y en mediopie vemos que hay poca área porque hay una zona sin contacto. Por lo tanto, el índice del arco de Kabanach, AI o Arch Index, es igual al resultado de dividir el área del mediopie entre el área total de la huella, o lo que es lo mismo, la suma de antepie más mediopie más retropie. Para la digitalización y cálculos usaremos el programa de José Luis López Elvira, denominado Área Calc, que en la parte superior tiene iconos para avanzar el área que digitalizaremos mediante unos pies dibujados o para corregir un punto o borrar todos los puntos. Más abajo tiene, mediante cuatro líneas, los resultados de la digitalización. Hasta aquí lo que hemos visto es simplemente el reflejo de algo que hemos denominado como huella plantar. Ahora vamos a ver lo que está encima y lo vamos a empezar viendo de forma simplemente estática. Vamos a analizar el arco longitudinal interno y lo vamos a ver como una bóveda. Vamos a enumerar las piezas con las que se construye la arquitectura de esta bóveda. El arco longitudinal interno del pie, visto como una bóveda, tiene como pieza de cierre la bóveda el que denominamos escafoides o hueso navicular por su forma de casco de embarcación. La altura de esta bóveda, que está marcada en amarillo, se denomina altura navicular y es la que va a hacer que veamos un reflejo que veíamos antes en la huella plantar como pie plano cuando está caída o pie cabo cuando está aumentada. A continuación de él, hacia atrás, está el hueso denominado astrágalo y más atrás el calcáneo, que se apoya en el suelo. Justo por delante del escafoides o navicular estará la primera cuña o cuneiforme medial. Por delante, el hueso denominado primer metatarso, que tiene una parte anterior que denominamos cabeza, un cuerpo y una parte posterior que denominamos cola. Por delante del metatarso estará la falange proximal y finalmente la falange distal. Para acabar, simplemente decir que debajo de la cabeza del primer metatarso hay dos huesos pequeños con forma de semilla que llamamos sesamoideos. Los antiguos griegos pensaban que el alma estaba en los pies porque al incinerar los cadáveres son la última parte del cuerpo que desaparece. Hasta aquí esta tercera clase, dedicada a hablar del pie como unidad de medida y como estructura arquitectónica que hemos estudiado de momento de forma estática. Espero que se haya entendido todo bien.